Hola, un saludo para todos los televidentes y seguidores de CTV Barranquilla. En las últimas horas fueron capturados los presuntos cabecillas de la banda delincuencial Rastrojos Caleños que viene intimidando y amedrentando a la comunidad en el departamento de El Atlántico. Las autoridades afirmaron que estos presuntos delincuentes fueron arrestados en la capital del Valle del Cauca. Gracias a un trabajo de inteligencia desarrollado por nuestro grupo GAULA en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se logra la captura de cinco personas, cuatro de ellas en la ciudad de Cali mediante diligencias de allanamiento. Estas personas presuntamente serían las encargadas de manejar la parte financiera de los cobros de las extorsiones desarrollados por el grupo denominado Los Rastrojos Caleños en los municipios de Sabana Grande, Sabana Larga y Santo Tomás. Por otra parte, el comandante de la policía del departamento de El Atlántico afirmó que otro presunto cabecilla de esta banda delincuencial fue capturado en las últimas horas en el municipio de Soledad, en el departamento de El Atlántico. Asimismo, en la ciudad de Barranquilla, en el municipio de Soledad, se logra la captura de uno más de estos integrantes, el cual estaría presuntamente vinculado a la comisión de homicidios relacionados con este tema de rentas criminales. Televidentes y seguidores, el alto oficial de la policía en el departamento de El Atlántico calificó las capturas de estos presuntos delincuentes como un golpe contundente que se le da a esta banda delincuencial y más que todo en su modus operatis. Con este importante golpe, logramos controlar el desplazamiento de este grupo delincuencial hacia los municipios de El Atlántico. Las autoridades en el departamento de El Atlántico señalaron que seguirán adelantando operativos y esperan que la comunidad denuncie cualquier hecho sospechoso que le quite la tranquilidad a la comunidad de Villegue. Esto es un avance informativo en CTV Barranquilla, en todas partes.